Esto es para toda nuestra gente, de todos los sitios del mundo Para nuestros hermanos de Latinoamérica, ¡por ustedes! Unidos en la lucha, unidos en las calles, ¡somos imparables! ¡Nada nos puede parar! Mola para todos, todos para uno, ¡somos imparables! ¡Nada nos puede parar! Mata positiva, espíritu de lucha, ¡somos imparables! ¡Nada nos puede parar! Con el corazón, orgullo, hardcore, ¡somos imparables! ¡Nada nos puede parar! Libres hasta el final, ¡naudien nos va a parar! Decimos Lollandoff, ¡sí! ¡Nunca! ¡Nadie nos va a parar! Escuela de odio, estudies hardcore, ¡vamos! Unidos en la lucha, unidos en las calles, ¡somos imparables! ¡Nada nos puede parar! Mola para todos, todos para uno, ¡somos imparables! ¡Nada nos puede parar! Mata positiva, espíritu de lucha, ¡somos imparables! ¡Nada nos puede parar! Con el corazón, orgullo, hardcore, ¡somos imparables! ¡Nada nos puede parar! Libres hasta el final, ¡naudien nos va a parar! Decimos Lollandoff, ¡Nunca! ¡Nadie nos va a parar! ¡Nadie nos va a parar! Hermanos y hermanas, somos el espíritu de las calles Verdadero hasta la muerte, unidos para siempre En la lucha, y en las calles ¡Vamos! ¡Nadie nos va a parar! ¡Unidad! 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 ¡Nadie nos va a parar! ¡Nada nos va a parar! ¡Nada nos va a parar!